¿Qué es el tema? ¿De qué rato nos metimos? De cualquier modo, mientras que nos divertimos, eso está bien. Ay no, nuevo mapa, chingue su madre, verga de mono. ¿Verga de mono? Otra vez con tus... Por ejemplo... Otra vez me haces pensar mucho con tus... Ah, no puedo abrir este cómic. Como dijiste, ¿te imaginas poder cagar en Minecraft en esa vez de...? Es que es un pelote, porque como que te piensas a la chingadera y dices, verga, tan pendejo estoy. O, no mames, es que mi cerebro está tan enfermo que no sé qué pensar. Últimamente estoy viendo que canales, por ejemplo, viejitos, o los que seguía, hablan de sobre salseos y esas cosas. Y la verdad, salsea... Es como enganche... Subirte a un tren... De la popularidad que vas a subir. Muy rápido. Te va a llevar a la victoria asegurada. No, no tan victoria... No tan victoria asegurada. Más bien como... Algo que sube muy rápido, pero también que cae muy rápido. Todo lo que sube tiene que bajar, pero... Pero lo que sube lento dura mucho allá arriba. Por ejemplo, Dross es un canal de YouTube que existe... Creo que es tan antiguo como YouTube. Para mí, es eso. Es... Es anciano, güey. De hecho, ni siquiera es anciano. Es un puto posil. Es como... Es como hablar... Chabelo o algo así, no sé. Se murió. Sí, es como hablar de Chabelo en México. Ajá. Es... A mí ese meme... A mí... A mí se me hace una... ¡Ambos! Está bien distraído está el vato. No. No, pues... Qué buena defensa. No, pues... No, pues chido, eh. Nos tomamos un café al vato. ¿Cómo me da bien el novio? Ayuda. Pincho mozapis, hijo de la madre. Hora de cabrón. Al letro, al hierro, al full hierro. Tíralo, tíralo. Tíralo. Ah, huevo. Sí, huevo. Sí, huevo. Eh... Pues sí nos madreamos a los... A los dos, ahí. Es que sí nos machicoleamos, puto. Ay. Puto machicole de la pérdense. Yo ni le... Yo no les ponga apodos a mis... Te van a tirar. Te van a tirar. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, vato! No se te ha visto, porque... Sí, señor. ¿Cómo está? Sí, yo también juego Minecraft. ¿Usted cree? Sí, tome bolas, puta. Ruchele, ruchele, ruchele. Como dicen en el forno. Ay, no mames. Me lanza huevos. No mames, perro. No vayas solo, no vayas solo. Regresa, 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 wey, wey. Regresa, wey. Toma, pinche puta. Hola, por favor. A ver. Muro, 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 muro. No sé si conozcas la técnica del kamikaze. Ah, ese sí me lo conozco, pero no sé japonés para ser kamikaze. No tienes que ser japonés. Tíralo, ¿no? Para que se huiste. Tíralo, 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 tíralo. Uy, me voy a caer. Le hiciste daño. Si quiera vamos a buscar los otros dos, porque... Estos, solo quedan estos dos, ¿no? Pues es que ese me pegó. Quiero venganza. No, no, hace venganza. Sí, hace bien. La venganza se hace en el momento adecuado, no al momento menos adecuado. Ya estoy cerca, no te apures. Ven, ayúdame. Yo diría que nos reforzáramos con algo de loot para... Es que tienes una espada bien caca, ¿verdad? Ah, pues no, entonces sí. Es que tienes una de oro, ¿qué haces con eso? ¿Cosquillas o qué? Pues sí hace daño, pero no dura mucho. Hace cuatro de daño esa madre, ¿no? Sinceramente, no. Yo tengo un hacha, creo que hace más daño. Sí, tengo un hacha de hierro, creo que es más efectivo. Sí, pues no, es que no. Esa cosa es como pegarle con un palito al güey. No, no, no. Yo hago menos con una de pechera de diamante, no. Vámonos al centro. Vámonos al centro. Vámonos al centro. En el centro debe haber luz. En el centro hay vida. En el centro es amor y mi calzón es mejor. Ah, unos pantalones de hierro. Unas bolas de nieve. Ok. De hecho, me voy a jugar con el juego de diamante. Chinga, su madre. Cuidado, eh. Nos rodean más o menos. Mejor ven aquí abajo. Yo te cubriré. Sí. Ok. Ay, esta espada de hierro está mejor. Ah, se rellenaron los cofres. Sí, sí, sí. Yo estoy full diamante. Full diamond. Ok. ¿Y qué está bien? Mi armadura de hierro. Solo me faltan las botas de hierro. A ver. De hecho, te alcanza... No, no, no. Te alcanza para nada. Perdón. Es que te iba a dar el... Ten el diamante por si te llega a servir. Un espada al menos. Déjame hacer una pechera de hierro. De diamond. Ah, pues tienes diamante. Sí. Ah, bueno. Hijo de... No vayas solo. 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 Nada de mono, cabrón. No vayas solo. No vayas solo. Ya, ya los quiero matar. Ya los quiero matar. Ya, ya tengo ganas. Dame unas flechas, ¿no? Para flecharlos de ahí. Para flecharlos de la madre. A ver, ten. Para empalarlos. No tengo muchos. Sí, sí, para... Tengo muchas flechas. No tengo cupidos ahorita. Ay, la verga. Es que ando bien pinche enfermo. Creo que son las drogas. ¿Dónde está ese puto? Ya sé. Hay dos en el centro. Ya llegó el huachicol. ¿Dónde estás? Ya llegó... La cuarta... La cuarta transformación. Como dice Ambro. No, no, no. Aquí no. Porque de política no censuran. Según YouTube y sus políticas de mierda. No vaya solo. No vaya solo. Soy full diamante y me la pelan. ¿Qué pasó, perro? Sí, sí. Sí, te entiendo. También eres un Steve. Chinga tu madre. A la perra. Vamos, vamos. Tomazos. Ya está bien. Venga, ese perro. Ya los voy a madrear a los datos. Venga, ese perro. Ya los voy a madrear a los datos. ¿Cómo? Porque un casco de diamante es que no tienes. Ya, ya, ya. Lleva las bolas. Porque siempre es recomendable llevar bolas. Una pechera de diamante porque ahí lo tienes. ¿Bolas de dragón? Vamos a coger unas bolas de dragón. Ah, no, si no, la canción va. A ti, no. Cálmate, ¿no? Relájate un poco a esas hormonas de jovencito. Ok. Ah. ¿Qué más cositas? ¿Queda uno? ¿Dónde está el otro vato? Solo queda uno para ganar. ¿No tienes una brújula? No, vato. No tengo ni resto, ni hierro. Chale. El otro... No. Ah, ya está. Ahí está. Ahí ya lo vi el maldito, el campero que es. Qué pedo perra. Y sí, sí, sí. soy muy maleta ay el vato el vato no quiso vivir no puedo vivir con esto ya se murió no pudo vivir con su fracaso no pudo vivir con su derrota